Cuando un hombre salvó a una loba y a sus cachorros, nunca esperó lo que ocurriría cuatro años después. Los lobos son depredadores de primera, feroces, listos y rápidos, pero incluso ellos necesitan ayuda de vez en cuando. Esta historia tiene lugar en las profundidades de Alaska, un soleado día de primavera. Un buscador de oro llamado Aldo buscaba oro en el arroyo Coe, al sureste de las islas Caprino de Alaska. En cuanto salió del bosque que habitaba la isla, se quedó helado de repente. A no más de seis metros de él, de pie, en una ciénaga, había un enorme lobo de Alaska. Había quedado atrapado en una trampa que Aldo sabía que pertenecía a uno de sus amigos cazadores, George. Si Aldo no hubiera salido ese día, el lobo seguramente habría perecido, ya que George había muerto la semana anterior de un ataque al corazón. Aldo empezó a acercarse al lobo con la esperanza de poder ayudarlo. Confuso y asustado, el lobo retrocedió tirando de la cadena de la trampa para liberarse. Fue entonces cuando Aldo se dio cuenta de algo muy importante. El lobo era una hembra y sus petas estaban llenas de leche. Esto significaba que en algún lugar de la isla había una madriguera llena de cachorros hambrientos esperando a su madre. Aldo se detuvo en su sitio, esperando no asustar más a la mamá loba. Echó un buen vistazo a la loba y adivinó que no llevaba mucho tiempo atrapada, tal vez solo unos días. Eso era una buena señal, ya que significaba que sus cachorros probablemente seguían vivos. Con crías que cuidar, la loba no se habría alejado mucho de la madriguera, así que sus cachorros no estarían a más de unos kilómetros de distancia. Pero ahora Aldo tenía un problema. Necesitaba ayudar a liberar a la hembra canina para que pudiera volver con sus cachorros. Sin embargo, a Aldo le preocupaba que, si la liberaba, la loba se volviera agresiva e intentara despedazarlo para proteger a sus crías. Temiendo por su vida, Aldo ideó otro plan que esperaba que funcionara. Decidió buscar a sus cachorros para llevárselos a su madre. Empezó a buscar huellas o señales del lugar de procedencia de la madre. Finalmente, encontró unas cuantas huellas en la nieve, en el borde de la ciénaga. El prospector siguió las huellas, que le condujeron media milla a través del bosque, y luego por una ladera llena de rocas. Finalmente, en la base de un enorme abeto, Aldo vio la guarida del lobo. Aldo se acercó con cautela. No quería asustar a los ya tímidos y cautelosos cachorros, pues sabía que sacarlos de su guarida ya sería bastante complicado. La guarida estaba en silencio, sin dar ninguna indicación de si los cachorros estaban todavía allí o no. Pero Aldo tenía que tratar de llamar su atención para que este plan funcionara. Empezó imitando la llamada de su madre, un chillido agudo. Pero aún así, no había ningún sonido o movimiento de la guarida. Aldo no se rindió y empezó a llamar de nuevo. Esta vez, cuatro pequeños cachorros aparecieron en la boca de la cueva. Se acercaron lentamente a Aldo y empezaron a chuparle los dedos. No tenían más de unas semanas. Y obviamente, estaban hambrientos. Uno a uno, Aldo recogió a los cachorros y los metió en su bolsa de arpillera. Con las crías bien sujetas en la bolsa, Aldo se dio la vuelta y se dirigió ladera abajo hacia su madre. Al volver junto a la mamá lobo atrapada, ésta se puso rápidamente en posición de firmes cuando se dio cuenta de que Aldo volvía hacia ella. Soltó un quejido agudo, como si supiera que el hombre tenía a sus crías con él. Aldo soltó a los cachorros de su bolsa, y en unos instantes, todos estaban mamando de la barriga de su madre. Aunque los cachorros estaban bien alimentados, ahora que estaban de vuelta con su madre, Aldo seguía sin saber cómo liberar a la hembra canina. Cada vez que intentaba acercarse a la pequeña familia, la mamá alegruñía y le advertía que se retirara, resignada que no pudiera liberarla de inmediato. Aldo fue en busca de algo que la mamá loba pudiera comer para mantener sus fuerzas. Se topó con la pata de un ciervo muerto y cortó un cuarto trasero. Aldo sabía que si quería liberar al animal atrapado, tendría que ganarse su confianza, y la comida solía ser la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, llevaría tiempo, algo que a Aldo le sobraba. El prospector se hizo un tosco refugio cerca de la familia de lobos, y pronto se quedó dormido. A la mañana siguiente, le despertaron cuatro mullidos manojos de pelo que le holisqueaban la cara. Parecía que se había ganado la confianza de los cachorros, pero aún le quedaba mucho camino por recorrer con su madre. Durante los días siguientes, Aldo dividió su tiempo entre la prospección y el intento de ayudar al cánido atrapado. Le arrojaba venado y jugaba con sus crías, con la esperanza de demostrar que no era una amenaza. Cada vez que el hombre interactuaba con los animales, se acercaba un poco más a la trampa. Al anochecer del quinto día, Aldo estaba entregando a la loba su dosis diaria de venado, cuando notó algo alentador. La loba movía ligeramente la cola, encantada de que pareciera que el animal por fin había confiado en él. John se sentó a sólo dos metros de ella, tan cerca que, si hubiera querido, la loba podría haberle roto el brazo con sólo un chasquido de sus fauces. El hombre se quedó dormido, rodeado de la familia de lobos. Al día siguiente, Aldo se despertó con el sonido de los cachorros amamantándose. Los acarició con cuidado a modo de saludo. Para su sorpresa, la madre no gruñó ni se movió. Tomando esto como una buena señal, el hombre puso la mano en la pata atrapada de la loba. Ella se estremeció, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Por fin, después de días intentando ganarse su confianza, todos los esfuerzos de Aldo estaban dando resultado. Examinó la trampa de acero y vio que sus mandíbulas sólo habían atrapado dos dedos del animal. Estaban hinchados y cortados, pero ella no perdería la pata, que era más de lo que el hombre había estado esperando. Aldo encontró el seguro de liberación y lo presionó rápidamente. Ahora, finalmente libre, Aldo esperaba que la loba reuniera a sus cachorros y desapareciera en el bosque. Pero ella hizo algo muy diferente, que sorprendió a Aldo por completo. La loba se acercó lentamente al hombre y empezó a lamerle las manos y los dedos. Aldo se quedó atónito. Iba en contra de todo lo que sabía sobre los lobos, pero estaba más que contento de que así fuera. Al cabo de un rato, la madre decidió que estaba lista para marcharse, así que reunió a sus cachorros y caminó hacia el bosque antes de desaparecer por completo. Se volvió hacia Aldo, como pidiéndole que la siguiera. Aldo comprendió, recogió sus pertenencias y siguió al animal. Acabaron ascendiendo la montaña Kupernov y llegaron a un prado alpino. A lo largo del borde del prado, acechando en las sombras, había una manada de lobos de unos nueve adultos y cuatro cachorros casi adultos. La mamá loba y sus cachorros se acercaron a la manada y tras unos minutos de saludo, toda la familia prorumpió en aullidos. Aldo observaba desde la distancia, asombrado de estar presenciando algo tan espectacular. Al caer la noche, el hombre levantó su campamento. A la luz de su hoguera, pudo ver múltiples formas de lobo que entraban y salían de las sombras. Pero no se asustó. Sabía que simplemente sentían curiosidad por él. Al amanecer del día siguiente, Aldo supo que era hora de partir. Recogió sus cosas con la mamá loba observando todo el tiempo. Cuando llegó al otro extremo del prado, Aldo miró hacia atrás por última vez. La mamá loba y sus cachorros estaban sentados donde él los había dejado, observándolo. Aldo hizo un último gesto de despedida, a lo que la madre loba soltó un aullido lastimero. Entonces se dio la vuelta y descendió de la montaña. Nunca habría esperado lo que ocurriría después. Cuatro años después de este encuentro con los lobos, Aldo regresó a Coho Creek tras servir en la Segunda Guerra Mundial. Mientras caminaba por el familiar bosque, algo llamó su atención. Era la trampa de acero oxidado de la que había salvado a la mamá lobo hacía tantos años. Al ver la trampa, Aldo tuvo de repente una extraña sensación. Algo le decía que regresara al prado donde se había despedido por última vez de la familia de lobos. Siguiendo sus instintos, Aldo subió la montaña hasta llegar al prado. Lanzó un largo y grave grito de lobo, algo que ya había hecho muchas veces, y para su sorpresa, un aullido respondió. Aldo volvió a llamar y, de nuevo, un aullido respondió. Entonces se dio cuenta de que era una forma grande y oscura, la que se movía en su dirección. Cuando cruzó el prado, pudo ver que era un lobo del bosque, pero no era un lobo cualquiera. Era el que él había salvado. El animal se detuvo justo delante de Aldo, moviendo ligeramente la cola. Luego, tan rápido como había aparecido, volvió a desaparecer en el bosque. Aldo abandonó la isla poco después, y aunque no volvió a ver al animal, el recuerdo de ella y sus cachorros le acompañó el resto de su vida. Hay un antiguo pueblo al pie de una montaña. En él viven unas treinta familias. Entre ellas la señora Pilar. La señora Pilar ha cumplido sesenta años este año. Está bastante sana y camina rápido. Parece mentira que ya tenga sesenta años. Tiene algunos conocimientos médicos, por lo que los aldeanos le piden ayuda cuando están enfermos o dan a luz. Por eso la señora Pilar es respetada por todos los aldeanos. Es la única médico del pueblo. Un día, la señora Pilar estaba empaquetando hierbas en casa, y se dio cuenta de que un tipo de hierba había desaparecido. Aquel día hacía muy buen tiempo, así que quiso ir a recoger hierbas a la montaña. Llevó una cesta a la espalda y subió. Como suele recoger hierbas, sabe dónde crecen. No tardó mucho en encontrarla. Pensaba recoger otras hierbas para no tener que subir montañas a menudo. Entonces, empezó a buscar hierbas. Volvía a casa cuando su cesta estaba llena. Aún era temprano y caminaba tranquilamente. A medio camino, oyó un aullido lastimero. Llevaba muchos años viviendo al pie de la montaña, así que sabía que ese era el aullido de un lobo. Asustada, acelera el paso. Sin embargo, el lobo apareció ante ella al cabo de un rato. El lobo salvaje estaba tumbado en la hierba. Había un charco de sangre en el suelo. No se asustó de repente porque ya no era una amenaza para ella. El lobo, dolorido, la encontró y él le aulló ferozmente. A juzgar por el vientre abultado de la loba y la sangre del suelo, supo que había tenido un parto difícil. Como médico, respetaba todas las vidas y no abandonaba ninguna. Ir en contra de su profesión es dejar solo al paciente, ya sea humano o animal. Pilar se acercó lentamente a la loba. La loba aulló ferozmente cuando Pilar se acercó poco a poco. Aunque el lobo no podía atacarla, su sonido seguía siendo fuerte. Pilar se acercó con cuidado y le dijo, «No tengas miedo. Yo te ayudaré. No tengas miedo». Tal vez la loba comprendió su amabilidad y dejó de aullar. Pilar se colocó junto al lobo y extendió la mano para tocarlo tímidamente. Al lobo no le gustó. Cuando Pilar lo acarició, enseñó los colmillos y se mantuvo alerta. Si Pilar intentaba hacerle daño, se defendería desesperadamente. En ese momento, Pilar pensó en las pastillas que llevaba. Es para las mujeres que sangran profusamente durante el parto. Aunque no sabía si tenía algún efecto sobre los animales, era la única manera. Acercó la píldora a la boca del lobo y le dijo, «Puedes salvarte. Trágatela». El lobo no se mostró hostil con ella. Tal vez sabía que Pilar podía salvarlo. Cuando la señora Pilar acercó la píldora a la boca del lobo, este se la tragó. Al cabo de un rato, el lobo recobró fuerzas y sus ojos se iluminaron. En ese momento, sus patas temblaron de repente unas cuantas veces. Finalmente, dio a luz con éxito a cuatro cachorros. La loba acababa de dar a luz y estaba muy débil. Necesitaba alimentarse. La señora Pilar no tenía comida en las manos. Después de mirar al cielo, se dio cuenta de que estaba a punto de anochecer. Su casa no estaba lejos del bosque. Le dijo al lobo, «Espérame, voy a casa a traerte algo de comer. Ahora necesitas alimentarte». Cogió su cesta y se fue andando a casa. Quería llegar antes de que oscureciera del todo. Volvió pronto a casa y sacó un trozo de cerdo de la cocina. Se lo habían dado después de ver a un paciente ayer. Miró la carne y pensó que no era suficiente, así que corrió al cazador. Cuando llegó, dijo, «Liu, quiero carne, mucha carne». El cazador sonrió y dijo, «Vale, ¿por qué quieres comer carne hoy? ¿No aceptaste la carne que te di antes?». La señora Pilar no quiso dar explicaciones. Dijo, «Quiero comer carne». Liu le dio un gran trozo de carne. Justo cuando iba a pagar, la pararon. Liu le dijo, «Señora Pilar, no hace falta que pague. Usted es el único médico de nuestro pueblo. Le damos las gracias por atendernos. Esta carne es gratis». Al oír esto, la señora Pilar se negó. Liu no aceptó su dinero, así que tuvo que devolverlo y decir, «Vale, lo acepto. Me esforzaré por ayudaros en el futuro». Cuando terminó de hablar, volvió a su casa. Estaba completamente oscuro. Cogió la antorcha y subió a la montaña con algunos trozos de carne. El lobo seguía allí, lamiendo a sus cachorros, cuando ella llegó. Pilar levantó la antorcha y se puso delante del lobo. El lobo gritó feliz al verla. Si no hubiera estado débil en ese momento, tal vez habría rodeado a Pilar. Pilar se puso en cuclillas frente a él. Le acarició la cabeza y le puso la carne delante. Pilar le dijo, «Cómetela, es suficiente para ti». «Esto es todo lo que puedo hacer. Debes luchar para vivir». El lobo pareció entenderlo y aulló en voz baja para expresar su gratitud. La señora Pilar se marchó de allí. El lobo superó con éxito este difícil momento tras conseguir esta carne. Pilar pensó que era su misión como médico, y no esperaba que el lobo la salvara en el futuro. Un día, Pilar estaba cocinando hierbas medicinales en casa. Es vieja, así que se cansa con facilidad. La hierba tiene que cocinarse durante mucho tiempo, así que planeó echarse una siesta. Entonces durmió profundamente. Se despertó ahogada por el humo y encontró un fuego. Quiso salir corriendo. Sin embargo, la viga del tejado se cayó y la bloqueó. De repente, se sintió aliviada porque estaba satisfecha con su vida. Tal vez sea el destino. Los vecinos acudieron corriendo al oírlo. Como el fuego era demasiado fuerte, nadie podía entrar. Cuando estaban ansiosos, de repente, oyeron el aullido de un lobo. Entonces un lobo entró corriendo en la casa. Pilar, que casi se había desmayado por el humo que había en la casa, vio un lobo. Se desmayó mientras se preguntaba si estaría alucinando. El lobo se acercó a ella y la sacó a rastras. En ese momento, los aldeanos se dieron cuenta de que era un lobo que acababa de entrar corriendo. Este lobo fue salvado por Pilar. Desde que se recuperó, se ha paseado a menudo por los alrededores de la casa de Pilar, buscando oportunidades para devolvérsela. Esta vez estaba cerca, y vi que la casa de Pilar estaba rodeada de fuego y que había mucha gente fuera de su casa. No encontró a Pilar entre la multitud, así que entró corriendo. Cuando sacó a Pilar, estaban envueltos en llamas. El lobo aulló de dolor. Un aldeano lo roció con una manguera. Unos aldeanos llevaron a Pilar a casa de un vecino. Estaba inconsciente por la inhalación de humo, pero no estaba herida. Solo necesitaba un descanso. Para salvarla, le quemaron el pelo. Algunos pelos se quemaron gravemente. Tras salvar a Pilar, el lobo la siguió de cerca. Los aldeanos sabían que había salvado a Pilar, así que no lo ahuyentaron. Nadie se atrevía a darle medicinas, porque en cuanto alguien se le acercaba, empezaba a atacar. Pilar no tardó en despertarse. Miró al lobo que yacía junto a su cama, y se dio cuenta de lo que había visto. Antes de caer inconsciente, no era una alucinación. Este lobo la salvó. Reconoció que era el lobo que había rescatado. Pilar miró su piel quemada y rompió a llorar. No esperaba que este lobo la salvara tan desesperadamente. Afortunadamente, bajo el tratamiento de Pilar, la loba se recuperó. A partir de ese día, parece haber un entendimiento especial y tácito entre ellas. Durante el día, la loba sale a cazar a las montañas. Por la noche, protege la casa de Pilar. Acompaña a Pilar cuando recoge hierbas en el monte para evitar que la ataquen los animales salvajes. Como médico, Pilar salvó a esta loba de dar a luz. En agradecimiento, la loba está dispuesta a recompensarla con su propia vida. La relación entre humanos y animales es más pura. Soy amable contigo, porque tú eres amable conmigo. Por lo tanto, debemos aprender a vivir en armonía con los animales. Esto es todo por este vídeo. Suscríbete para ver más historias interesantes.